¿Qué hay? Gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Jojo Kimmyon Abouken. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 42 segundos. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el capítulo para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito, gente. Y bueno, sin demasiado más que desear, vamos a estar comenzando. En el capítulo anterior, entre muchas comillas, vencimos a Dio, pero es muy obvia que la fórmula va a continuar siendo enterarnos que sobrevivió, ir al lugar donde está, vencer a sus lacayos, batallar de nuevo con él. Cuando menos, todo pinta a que ese va a ser el caso, lo cual no suena nada innovador, pero bueno, veamos cómo sigue la cosa. Voy a intentar ir un poco más mente abierta y no tan analítico, porque no parece ser el tipo de anime en el que tenga que ser así, tenga que tener una mirada tan objetiva. Pero es parte de mí como alguien que hace video reacciones, por ende es un poco difícil dejar esa parte de mí de lado, ¿no? Realmente. En fin, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Sincroníciense conmigo en tres. Oh, esperen. No cargué los subtítulos. Listo. Bueno, gente, comenzamos. Los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que dice unirse debajo de este video. Van a poder encontrar acceso si se unen a reacciones antes de su publicación, tres o cuatro días antes de su publicación, solo para miembros del canal. Por ejemplo, el día que sale posteado o público este capítulo, ustedes ya tienen disponible el siguiente. Solo para animes fuera de temporada. En fin, gente. Comenzamos en tres, dos, uno y... Play. Se corta. Alguien lo va a rescatar. Y que se cortó la cabeza seriamente, pero ¿quién lo está yendo a rescatar? ¿Oco de este tipo de nuevo? ¿Oco de este tipo de nuevo? Ok, vimos que este tipo estaba interesado en la máscara en su momento. Hmm. ¿Qué es lo que se corta? Oh, la destrozamos finalmente. Yo que ellos rompería inclusive los pedazos de la máscara. Nunca falta el que agarra los pedazos y la quiere rearmar, ¿no? ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que se corta? Igualmente, Dios solo con su sangre puede crear más zombies, ¿no? Así que... No va a ser la última vez que los veamos. Este es el primer capítulo en el que siento que los efectos de sonido están más fuertes que el tema en sí. No sé. Me vino a la cabeza. No sé. 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 Bueno Ok, el último jamón ¿Por qué? Oh Oh, 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 oh Eso fue Santo salto temporal ¿Cuánto tiempo salto temporal? Ah Misión ¿Propagar la fe? ¿Cuerpos? Obviamente hay un cuerpo ahí No hay que ser mago Ok, nuestros aliados quedan ahí Y Jonathan tendrá que pelear en pleno barco Oh, 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 tengo miedo a poner Ina Esperemos que sí Me siento feliz por Jonathan y poner Ina Pero es como que Wow Si bien la relación siempre estaba predestinada a ser Parecería Es como que Wow, de la nada pegamos un salto de Veto a saber cuánto tiempo Por cierto Pedazo de embarcación A todo esto ¿Por qué la embarcación está llevando Adiós también? ¿Por qué a ¿Por qué a Estados Unidos? ¿No? Además, en esas épocas Viajando sin barco ¿Cuánto tiempo te tomas llegar? No, eso fue tierno Pero random Pero tierno Oh, God Siento que estos son Flags Tengo miedo Oh, bonita toma Pero tengo miedo Chicos Están hablando tal vez de telepatía Oh Es verdad Tendría que tener más cuidado Sos un mastodonte En contraste con el hombre promedio Oh, God Este viaje va a ser complicado Oh 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 Tengo miedo Todo va muy bien Wow, ¿cómo sacas de eso la conclusión de que Dio está vivo? ¿Vio sus colmillos? ¿Cómo saca la conclusión de que Dio está vivo? ¿Cómo saca la conclusión de que Dio está vivo? ¿Por qué quiero tu cuerpo? Oh my god, eso suena tan mal Parecería ser el caso Algo así solo sería posible Si alguien Con la suficiente fuerza Puede luchar contra Yo-Yo Oh El rayo láser Todavía tengo esperanzas porque con el jamón podemos sanarnos de alguna forma Pero, ¿qué onda? Capítulo 9 recién ¿Qué está pasando? No El rayo láser ¡Suscríbete! ¡Te matan con un salvavidas! ¡Lol! ¡Eso es perturbadoramente gracioso! ¡Oh! Encima estamos en pleno mar No hay escape, no hay vía de escape como tal ¡Claro! ¡Ah! Si no puedes respirar, ¡claro! ¡Ah! 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 No podrás usar tu jamón, pero da todo lo que tengas Mientras aún puedas pararte O sea, el último oxígeno que te queda interiormente Algo importante ¿Cerebro? ¡Oh! ¡Ah! ¿Dio pudo moverse solo con su pelo? ¡Oh, God! ¿Qué está pasando? ¡Esto es un capítulo nueve, señores! ¡No es Jojo nuestro prota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es muy pro! ¡Mucho más que lo que supiéramos hacer hasta el momento! ¿Motor? ¡Oh! Eje de propulsión ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! Santa explicación, men ¿Sabéis nadar? Es un milagro que pueda hablar todavía Si me di cuenta que no estás O sea, tan shockeada como deberías Hacerle el favor que no muera virgen, por favor ¿Qué sucedió tanto en un capítulo Que no sé qué pensar Estoy shockeado en general Sé que entre cada temporada Se cambia de protagonista Pero esta todavía es parte De la primera temporada Es muy temprano Para que Sí, es cruel No voy a mentir Para el libro del primer capítulo Adiós lo veo sobreviviendo Ah, claro ¿Cómo se supone? Muy tarde ¿Cómo se supone que va a escapar, Erina? Oh 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 Ok Ok ¿De qué está hecho el plomo? No sé Oh 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 no merece talabrazo ven no lo merece ahora mismo no lo veo a Dio muriendo aquí ¿qué está pasando? ya está en paz consigo mismo y con su decisión oh God oh igual Dio todavía está a tiempo de quitarle el cuerpo ok esto sucedió en un capítulo llegó a escapar Elina porque esa explosión se vio fuerte oh God cuando Speedwagon se entere de esto está en un bote Erina oh dentro de él ok pero hasta que llegue esa tierra ok Shibaz eso me tranquiliza un poco Dio lo murió no te creo en lo más mínimo ¿qué tenemos aquí? ruinas lo que sea que eso es no tengo la menor idea que interpretar de esa última estatuilla estatua que nos mostraron lo que suele suceder con ese tipo de cosas es algo por ahí activándolas y desde adentro algo rompiendo de la piedra no no tengo idea en fin gente estoy bastante shockeado onda what what protagonista muriendo en el capítulo 9 por lo menos llegó a casarse y a más allá del bebé que rescató Elina a tener un hijo si bien no llegó a verle la cara ok onda yo sabía que entre entre cada temporada Jojo's cambia de protagonista quiero creer pero no pensé que sería ahora quiero decir al final del capítulo apareció ese cartel que decía Jojo's parte 1 final viste básicamente por ende este debe ser donde termina el primer arco argumental del manga como tal quiero creer bueno veamos como sigue la cosa ahora en más realmente no estoy seguro que esperar ya ya me había acostumbrado a a Jojo como protagonista y es como que vamos a tener que empezar de cero con alguien más esperemos que Speedwagon sea un buen tío o lo que sea que su posición sea con este nuevo hijo y ni hablar del bebé que está llevando Erina en sus brazos por favor que no sea un tío 2.0 por favor igualmente no lo doy por muerto adiós para nada quiero decir es más persistente que una cucaracha así que gente ha sido todo por ahora no olviden dejar un like nos vemos la próxima con más chequen las membresías para obtener acceso temprano al próximo capítulo de Jojo o de cualquier otro anime que sigo fuera de temporada Chau chau